Un granjero que subió a una montaña y un huevo de una águila encontró se lo trajo a embollarlo al gainero y con el tiempo esa águila nació Ella era diferente de los pollos y el clocleo de la gallina no entendió ni tampoco el alimento que comía en el suelo escarbando lo encontró Cada vez que lo miraba se decía No soy pollo, no señor Y sus alas reflejaban Cada impureza que comía me mareó La gallina me hizo diácono en la iglesia Y también hablar en lenguas me enseñó Es poquito que tú creas me decía La edad de los milagros ya pasó La gallina me hizo diácono en la iglesia Un veneno que hería de un gusano Pero algo se decía y mucho más Y la vida de esa águila clamaba Yo deseo en las alturas estar allá Me remonto Ella clamaba No me siento satisfecha estar aquí No señor Yo quisiera remontarme A ese espacio Pero yo tengo temor Pero un día Madre águila clamaba Rebuscando Su aguilucho Lo encontró Lo miró en el gaimero Desde arriba Y una voz De hermosa águila Se oyó Sacudí tus grandes alas Le decía Ya no estés Atada más A ese lugar Y remóntate A lugares celestiales Donde había alguna Tierra no Puede llegar Eran Puras Tradiciones Que la iglesia Hoy alizaba Nos ató Nuestra águila Águila Ha venido El Elías De esta edad Nos rescató Con un mensaje Que era de restauración Con un mensaje Que era de restauración Con un mensaje Oh, qué día tan glorioso oh, qué día tan glorioso Cuando mi Cristo aparezca Allá en las nubes del cielo Con sus multitudes de ángeles Él nos trajo salvación A este mundo perdido Aunque él fuera desprecio Por darnos la vida Mi Cristo querido Esto hace más de veinte siglos Presiento ya su venida Se acerca ya el cumplimiento De esa gran profecía Israel está en su tierra Esperando a su Mesías Con heridas en sus manos Así lo están esperando Iglesia de nominaciones Dejen ya sus tradiciones Y vuelvan a la palabra A la palabra del amor De todas las denominaciones Se ha formado una novia Comprada a precio de sangre Por su muerte vergonzosa Hay en la cruz del calvario Esto hace más de veinte siglos Presiento ya su venida Se acerca ya el cumplimiento Se acerca ya el cumplimiento De esa gran profecía Israel está en su tierra Esperando a su Mesías Con heridas en sus manos Así lo están esperando Gracias por ver el迷惑 ¡Gracias! ¡Gracias! Una estrella fue enviada por Jesús y aquel toque se llegó a reposar El día ahí iluminó con su gran luz y una chacra este mundo vino a dar En el forro de la edad pentecostal fue creciendo la semilla del Señor Y a su tiempo la edad la hizo estallar un mensaje que era de restauración La trompeta llamaba a su novia amada que fue predestinada por Dios Y su esposa escogida fue por él conocida antes que fuera la fundación La odisea puso afuera al Señor y él llamando a su puerta él está Por segunda vez a él crucificó, era Cristo en el profeta de esta edad Va sonando esa voz de aclamación, voz de arcángel ya muy pronto llegará La trompeta de Dios con su fregón, tres etapas del descenso cumplirá Y los muertos en Cristo resucitarán listos con sus cuerpos cambiados por él Luego los que quedamos a su vez nos juntamos para ir a las cenas del rey Música Música El mensaje que la estrella vino a dar fue juntando la gavía para Dios Todo trigo que no pesía de quedar como pajar en la gran tribulación Música Van saliendo de las denominaciones y también de la ramera escucharán La palabra guardará en el corazón la simiente que esta luz alumbrará Música Hoy otra voz desde el cielo salí de ella a mi pueblo Y no seáis participantes ni amas Que sus pecados y males decidirán doble cáliz Escúchala y la madre clamar Escúchala y la madre clamar Música De regreso a casa iré Música De regreso a casa iré Más allá de la cortina Me espera el Señor más allá Me espera el Señor más allá Me espera el Señor más allá En la sexta dimensión Oh Señor que gran reunión Música Allá veré a Enoch y a los profetas Música Los grandes guerreros de la fe Música Que conquistaron algo mejor Música Donde el pecado no se nombra Música Solo reinará la perfección Música Solo hay satisfacción Música Música Y cuando resplandezca la mañana Música Música Al son de la trompeta Música 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 Oirás, de regreso a casa iré El día va pasando, la noche está llegando y en su afán Las aves van buscando refugio en unidal ¿Dónde poder pasar la horrible tempestad que se aproxima? Las nubes cruen ya, relámpagueando está Y extensa mucho más la oscuridad Se siente rechidar la voz del avión Y ruge cual león la gran borrasca ¿Dónde te esconderás? De la terrible ira que vendrá Cuando el pecador derrame su furor Y a los malinos castiguen su ardor Acuérdate que Cristo brindó su vida en una cruz Por rescatar tu alma del infierno pecador Por eso a Jesucristo ven ahora sin tardar Que él con amor inmenso tu pobre alma guardará El día va pasando, la noche está llegando y en su afán Las aves van buscando refugio en unidal ¿Dónde poder pasar la horrible tempestad que se aproxima? Las nubes cruen ya, relámpagueando está Y extensa mucho más la oscuridad Se siente rechidar la voz del aquilón Y ruge cual león la gran borrasca Y tú ¿Dónde te esconderás? De la terrible ira que vendrá Cuando el creador derrame su furor Y a los malignos castiguen su ardor Acuérdate que Cristo brindó su vida en una cruz Por rescatar tu alma del infierno pecador Por eso a Jesucristo ven ahora sin tardar Que él con amor inmenso tu pobre alma guardará El día ha pasado, la tarde ya se fue En las torres y calumbra perdió ya su poder Y una luz gloriosa comienza a descender Cumpliendo Zacarías, profeta del Señor Muchas gracias Señor Jesús Has venido con plena luz Para darnos la voz de aclamación Y sanarnos de toda confusión En Malaquías 4 del verso 5 y 6 Por cuarta vez de Elías comienza a aparecer Antes que venga el día terrible de mi Dios Se ha manifestado promesa del Señor Muchas gracias Señor Jesús Muchas gracias Señor Jesús Has venido con plena luz Para darnos la voz de aclamación Y sacarnos de toda confusión Música Hay andetero nomios Moisés nos anunció Profeta en tus medios Jehová lo prometió A Él tendrás que oírle A Él tendrás que oírle O muerto tú serás Porque Él será ese día La voz de Jehová Muchas gracias Señor Jesús Muchas gracias Señor Jesús Has venido con plena luz Para darnos la voz de aclamación Y sacarnos de toda confusión Revelación 17 Nos dice que la voz El séptimo profeta Todo consumará Comienza desde el muerto Y todo lo demás Hasta el rechazo triste De Cristo en esta edad Muchas gracias Señor Jesús Has venido con plena luz Para darnos la voz de aclamación Y sacarnos de toda confusión Y sacarnos de toda confusión Música Hay una roca Que es más alta Que es más alta Que un árbol Oh si Hay una roca Que esta te Salvará Cuando este mundo Esté ardiendo En un sueño En un sueño Oh si Hay una roca Para mí Hermano Párate en esa roca Hermana edifícate En esa roca Siempre vive En esa roca Esa nunca Se moverá Música Oh Jesús Tuvo esa roca Y Abraham Y Abraham Tuvo esa roca Y Abraham Tuvo esa roca Esa nunca Tuvo esa roca Y Abraham Tuvo esa roca Y la novia que en esa roca, esa nunca se moverá Hermano, párate en esa roca, hermana edifícate en esa roca Siempre vive en esa roca, esa nunca se moverá Es la roca de revelación, siete truenos de revelación Siete truenos, roca de revelación, esa nunca se moverá Esta es la roca de revelación, siete truenos de revelación Siete truenos, roca de revelación, donde la novia se edificará Hermano, párate en esa roca, hermana edifícate en esa roca Siempre vive en esa roca, esa nunca se moverá Sí, esa es la roca, para mí, para ti El amor llegó al pescadito y le devolvió la vida También fue a la hermana Jatirra y salvación dio a sus dos hijos El amor calmó al furioso toro, las avispas retrocedieron El amor en el profeta, la primer que había nacido Esto es amor, 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 hoy aquí Esto es amor, 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 él está aquí Nuestros ojos son admirados, él le ha dado lo precioso A su novia amada, amor, le tiene esta senda Recuerda que él no miente, sus palabras no son en vanos Prometió por el profeta, que andaría otra vez la senda Esperamos que los santos manifiesten esta verdad El amor está en la novia, cabalgando una vez más Esto es amor, 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 hoy aquí Esto es amor, 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 él está aquí Nuestros ojos son admirados, él le ha dado lo precioso A su novia amada, amor, le tiene esta senda El amor llegó al pescadito y le devolvió la vida También fue la hermana Jadirra y salvación dio a sus dos hijos El amor calmó al furioso toro, las avispas retrocedieron El amor en el profeta, la primer Gabya ha sido Esto es amor, 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 hoy aquí Esto es amor, 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 él está aquí Nuestros ojos, hijos son admirados, él le ha dado lo precioso A su novia amada, amor, amor, él le quiere esta senda Recuerda que él no miente, sus palabras no son en vanos Prometió por el profeta, que andaría otra vez la senda Esperamos, esperamos que los santos manifiesten esta verdad El amor está en la novia, cabalgando una vez más Esto es amor, 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 hoy aquí Esto es amor, 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 él está aquí Nuestros ojos, hijos son admirados, él le ha dado lo precioso A su novia amada, amor, le quiere esta senda Amor, le quiere esta senda Antes de la fundación del mundo Dios tenía en su mente un misterio Mando y venido como un secreto Pero nadie sabía Dios en Cristo, Cristo en su iglesia Y restaurarnos a veces es el misterio Grito le de Dios El cual Elías reveló La fue el séptimo Señor de Dios Como Dios, que él lo llena todo Él quería manifestarse Sus atributos fueron mostrados en el Señor En el Señor Jesucristo Dios en Cristo, Cristo en su iglesia Y restaurarnos a veces es el misterio triple de Dios El cual Elías lo reveló Bajo el séptimo Sello de Dios Es un segundo Ministerio triple Ser vaciado en su cuerpo Ser vaciado en su cuerpo Y tener así la preeminencia A través de los siete truenos La vida eterna La vida eterna y la comunión perfecta Y el control sobre los cementos Que Adán y Eva perdieron Caída 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 Nos restauró Dios en Cristo Cristo en su iglesia Y restaurarnos a veces es el misterio Triple de Dios Triple de Dios El cual Elías lo reveló Bajo el séptimo Sello de Dios Bajo el séptimo Sello de Dios Bajo el séptimo Sello de Dios Música Y a todas mis confianzas La he puesto sobre Jesús Pues tú eres para mí La luz que me guía Camino sin temor Confiando en su palabra En la luz en la oscuridad La luz que me guía Me distes la vida Y me encontré hacia ahí Un alma perdida Sin ver nada de ti Ahora no soy lo que quiero ser Y tampoco lo que debo ser Pero una cosa sé Ya no soy el mismo de ayer Música 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 Confiando quiero estar Confiando en la palabra De aquel hombre De aquel hombre que se paró Con luz que ilumina Camino sin temor Confiando en su palabra Música 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 Ahora no soy lo que quiero ser, tampoco lo que debo ser, pero una cosa sé, ya no soy el mismo de ayer. Gracias por ver el video.